Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watches, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my own girl, she an antídoto You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, papam, pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock Party won't stop And it's four o'clock Iced out watch I can get you one Tell your best friend She get one Girls, when I have fun I'm who they run to Move, move Your body know you want to One, two Baby, I want you Cute face, low waist Move to the basics Let ass need a seat You can sit on me That's my old girl She an antiques You got that new body You an art piece You like salsa I'm saucy Caliente Muy caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la avena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves, todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, low waist, move to the base Let ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antídoto You got that new body, you an art piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Okay, okay, mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watches, I can get you on Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you consider me That's my own girl, she an antídoto You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, muy caliente, 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 caliente Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a serena Tú no tienes hasta dura, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Okay, okay, mamo, mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal, eh Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo Okay, mami, mami, tú eres una champion Ram, papa, pam, pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estés afuera, lo normal Tú lo abaste como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, everybody on top Kiss me up, wanna lip-lock-lock Party won't stop, and it's four o'clock-lock Iced out watches, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antídoto You got that new body, you a R-piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a Selena Tú no tienes hasta dura, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock lock Party won't stop And it's four o'clock Iced out watch I can get you on Tell your best friend She get one, two Girls, when I have fun I'm who they run to Move, move Your body know you want to One, two Baby, I want you Cute face, little waist Move to the base That ass need a seat You consider me That's my own girl She an antiques You got that new body You an art piece You like salsa I'm saucy Caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watches, I can get you on Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base Let ass need a seat, you can sit on me That's my own girl, yeah, she an antique You got that new body, yeah, you are a piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, muy caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Yo le mueve la cadera como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Auge, auge, mami, mami, tú eres una champion Ram, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four clock clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you consider me That's my own girl, she an antique You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera, como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip lock lock Party won't stop, and it's four o'clock Iced out watch, I can get you one Tell your best friend, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the base That ass need a seat, you can sit on me That's my old girl, she an antiques You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, 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 caliente Caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Yo le mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la avena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock lock Party won't stop And it's four o'clock Iced out watch I can get you one Tell your best friend She get one Girls, when I have fun I'm who they run to Move, move Your body know you want to One, two Baby, I want you Cute face, little waist Move to the base That ass need a seat You consider me That's my old girl Yeah, shit and teach You got that new body Yeah, you are a piece You like salsa Yeah, I'm saucy Caliente Muy caliente 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueve la cadera como lo hace a serena Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Baila, mi amor Dímelo, yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Baila Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Dímelo Dímelo Yeah, baby Let's dance Let's dance Hey, hey Hey, hey Hey, hey Te quiero Y yo te quiero Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Baby, I'm the one you love, you care for me, let's dance, hey, 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 te quiero y yo te quiero, yeah, baila, mi amor, dímelo, yeah, baby. I'm the one you love, you care for me, let's dance, hey, 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 te quiero y yo te quiero. Baby, no te olvido, tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top, kiss me up, wanna lip-lock-lock, party won't stop, and it's four-clock-lock, iced-out watch, I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one, girls wanna have fun, I'm who they run to, move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you, cute face, little waist, move to the base, let ass need a seat, you consider me, that's my own girl, yeah, she an antique, you got that new body, yeah, you a R-piece, you like salsa, yeah, I'm a saucy. Caliente, 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 caliente. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, no te olvido, tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras, que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera, ya le mueve la cadera, como lo hace a serena, tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Auge, auge, mami, mami, tú eres una champion, rampa, pa, pam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera a lo normal. Tú lo bastes como la vena de abuela, hay muchas mujeres, pero tú ganas por pelas. Enseñando mucho y todo por fuera, tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top, kiss me up, wanna lip lock, lock, party won't stop, and it's four o'clock, lock, iced out watch, I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls, when I have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, lil' waist, move to the base. That ass need a seat, you consider me. That's my own girl, she an antídoto, you got that new body, you a R-piece. You like salsa, I'm saucy, caliente, 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 caliente. Tú me tienes loco, loco contigo, yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Dale, mueve la cadera como lo hace a serena. Tú no tienes ataduras, vamos, rompe la cadena. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion, rampa, papam, pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bastes como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Oh, I make it hot, your body on top. Kiss me up, wanna lip lock, lock. Party won't stop, and it's four o'clock. Iced out watch, I can get you one. Tell your best friend, she get one, two. Girls, when I have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, move to the base. That ass need a seat, you consider me. That's my old girl, she an antiques. You got that new body, yeah, you a R-piece. You like salsa, yeah, I'm saucy. Caliente, muy caliente, 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 caliente. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. We got time, baby, no rushin'. It's when you around, you swear you love. We are alone while we're touchin'. Got me so hot, your body on turn. No questions be asked, you know how this work. So the sweat in this bitch, you makin' it work. Oh, uh, 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 uh. Why you dancin', girl? I'm askin', can I touch you on your waist? You a tank, girl, in my eyes. I'm just tryin' to see you, lil' baby. Got me so hot, your body on turn. No questions be asked, you know how this work. When you, oh, decision, I will wait after one day. We got time, baby, no rushin'. It's when you around, you swear you love. We are alone while we're touchin'. Got me so hot, your body on turn. No questions be asked, you know how this work. So the sweat in this bitch, you makin' it work. Oh, uh, 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 uh. Why you dancin', girl? I'm askin', can I touch around your waist? You a tank, girl, in my eyes. I'm just tryin' to see you, lil' baby. Got me so hot, your body on turn. No questions be asked, you know what this work. When you, oh, decision, I will wait after one day. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Ooh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna live, block, block Party won't stop, and it's for a block, block Iced out watches, I can get you one Tell your best friend, she get one, she get one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, low waist, move to the base That ass need a seat, you consider me That's my old girl, she an antique You got that new body, you an art piece You like salsa, I'm saucy Caliente, muy caliente, caliente, caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Yo le mueve la cadera, como lo hace a serena Tú no tienes hasta dura, vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvides Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion, rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Oh, I make it hot, your body on top Kiss me up, wanna lip, block, block Party won't stop, and it's 4 o'clock, block Ice that watch, I can get you one, yeah Tell your best friend, shig it one, shig it one Girls, when I have fun, I'm who they run to Move, move, your body know you want to One, two, baby, I want you Cute face, little waist, move to the basics That ass need a seat, you consider me That's my old girl, yeah, she an antique You got that new body, yeah, you an art piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Tú pides lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Ya le mueves la cadera Como lo hacía Selena Tú no tienes hasta dura Vamos, rompe la cadena Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo Mami, tú eres una champion Rampa, pa-pam-pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita Mata la cancha, tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres...